Hola a todos amigos de YouTube, acá se dirijo, como les prometí, voy a hacer el video que hice, y bueno, acá empiezo con los chistes. Chiste número uno. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Porque tiene huevos. Chiste número dos. Yo tengo un alma tan, pero tan negra, que roba bicicletas y pide dinero en la calle. Chiste número tres. Hay dos negros en un auto. ¿Quién conduce? El policía. Chiste número cuatro. ¿Cómo murió el capitán García? Porque se rascó con la mano equivocada. Mamá, papá, papá. Papá, papá. ¿Qué tiene mamá entre las piernas? Y al papá le responde el paraíso. Y el niño lo vuelve a preguntar. ¿Y tú qué tienes entre las piernas? La llave. Le responde el papá. Y el chico le responde. Bueno, anda cambiando la cerradura porque el vecino ayer entró sin permiso. Es muy bueno. Chiste número seis. Sí, sí, ¿no? El esposo llega a la casa, le saca los abrigos y la esposa le pregunta. ¿Mi amor, hace frío en la calle? Y el esposo le responde. No sé, yo vine por la vereda. Un poco... Chiste número siete. Este es un chiste un poco largo, así que espero que me soporten. Por favor. Bueno. Había un chino que se mudó al lado de un tipo que se llamaba Curro. Pero siempre le decía culo porque, ¿viste? Vieron que siempre los chinos, en vez de pronunciar la L, desde la R, pronuncian la L. Bueno, un día, Curro, ya cansado, que le diga culo, fue y se compró los perros, con un silbato. Cuando tocaba el silbato, se metían adentro de la casa. Y siempre el chino intentaba matar a los perros, o sea, cortarlos, porque ya Curro siempre los mataba. Y un día, cansado, el chino fue a la comisadilla y ahí le dijo. Los pelos del culo me molestan. Y los policías le responden. ¿Y por qué no se los corta? Y el chino le responde. Porque cuando culo silba, los pelos entran. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Para mí ese es el mejor. Y el último chiste, que ya sé que el video fue un poco corto, pero sí hice lo que pude. Un tipo va en un auto y estaciona a la frente de un edificio que dice Oficina de Políticos. Y había un policía en la entrada. El policía va y le dice. Señor, usted no puede estar aquí. Porque están por salir todos los políticos. Y el señor responde. Tranquilo, tengo alabama antirrobo. Bueno, esos son todos los chistes. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, den un fuerte like. Y hasta la próxima. Chau, chau.